Paraguay, Sudamérica, país con abundante belleza natural, caluroso, donde se toma tereré y donde el fútbol es una pasión. Donde somos 7 millones de personas y donde el 12% vive con algún tipo de discapacidad. Son amigos, hermanos, primos, de cualquier edad, religión, partido político y clase social. Desde el 2013 el programa de inclusión efectiva de personas con discapacidad de la Fundación Saraquí, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, trabaja por incluir en la fuerza laboral a las personas con discapacidad para que con un trabajo digno logren transformar sus vidas y la de sus familias. Generamos oportunidades de inclusión en las empresas e instituciones promoviendo ajustes de infraestructura, sensibilizando, capacitando equipos humanos y actualizando la legislación. Alcanzamos 57 inclusiones laborales en 24 empresas e instituciones que aumentaron su productividad, mejoraron su ambiente laboral y encontraron ventajas competitivas. En el 2015, para que este esfuerzo tenga un alcance nacional, presentamos junto con el Ministerio de Trabajo un software de inclusión laboral, mediante el cual las personas, sin importar la discapacidad que tengan, pueden buscar ofertas laborales y las empresas candidatos disponibles. Hicimos incidencia en la legislación y se reglamentó la Ley Nº 5.136 de Educación Inclusiva, en donde se establece que ninguna escuela o colegio podrá rechazar la inscripción de un niño con discapacidad. Acompañamos a organizaciones de 14 departamentos del Paraguay en el proceso de construcción del primer Plan Nacional de Discapacidad, haciendo historia de participación y legitimidad por medio de foros y encuentros nacionales. Lanzamos IN, la primera agencia de modelos inclusiva. Participamos en el Asunción Fashion Week y en producciones para revistas. Así eliminamos desde adentro los estereotipos creados por la industria de la moda. Por primera vez en Paraguay, se adoptaron regulaciones para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder al voto. En las elecciones municipales, acompañamos al Tribunal Superior de Justicia Electoral en la elaboración de materiales de voto para personas con discapacidad. Acompañamos la capacitación a los voluntarios de la mesa accesible y el día de las elecciones, observamos el cumplimiento del voto accesible. Como parte de una coalición de organizaciones para la observación electoral donde la discapacidad y el derecho al voto tuvieron por primera vez un enfoque transversal. Con Carlos, hace 20 años empezamos un sueño, el de mejorar la vida de hombres y mujeres con discapacidad. En ese sueño, nunca imaginamos que íbamos a abrir tantas puertas, que se lograrían cosas como el voto accesible, una ley de accesibilidad y hoy el sueño de la educación inclusiva. Las empresas también se suman a este sueño más allá de su responsabilidad social. Quería que todo el mundo trabaje. Despedimos el año con todos estos desafíos superados y recibimos el 2016 con nuevas metas, porque la inclusión es posible en todos los ambientes. Y desde Sarakí, vamos a continuar trabajando para que en Paraguay, todos y todas tengamos verdaderas oportunidades de vivir nuestros sueños.